¿Te has oído y probablemente incluso ha usado el coaching ontológico? Es uno de los tipos de coaching que se ha expandido por el mundo y ha tomado fuerza. Pero también cada vez gana más y más detractores. Muchos dicen que es un sistema incompleto y que por ello no tiene muchos resultados prácticos para el largo plazo. Y algunos otros lo defienden a capa y espada. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Y más importante, si tú estás acá es porque quieres algo más de la vida y creíste que el coaching ontológico te podía ayudar a lograrlo. Y en eso te podemos guiar. Hola, mi nombre es Karen Vega. Soy la directora y fundadora del International Coaching Group ICG, donde hemos entrenado a más de 105.000 personas en temas de coaching, crecimiento y desarrollo personal. y más de 1.350 coaches alrededor del mundo. Y por eso no solamente te hablo desde el conocimiento, sino desde la experiencia. Si estás buscando cómo el coaching puede ayudarte a lograr lo que quieres, a crear una vida en tus términos y ayudar a los demás a que puedan lograr lo mismo, estás en el lugar indicado porque para ello necesitas aprender el secreto que no se cuenta en el mundo del coaching. Y son los principios de transformación que debes saber para crear verdaderos resultados en tu vida. Aquellos que no necesitan un montón de técnicas innecesarias o libretos ni rutinas poco realistas. Por ello, estamos poniendo a tu disposición algo mucho más poderoso. Nuestro curso de introducción al coaching de transformación, que puedes empezar ya mismo, totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es indicarnos tu nombre y tu correo electrónico donde quieres recibir todo este material y listo. Este curso te va a servir de guía y no desde la teoría, porque de eso encuentras mucho, sino desde la experiencia real de los beneficios que el coaching de transformación te ofrece para crear la vida que quieres en tus términos y como herramienta para hacer la diferencia en la vida de otros. Lo más importante ahora es que tú vivas en carne propia la experiencia de bienestar, propósito, claridad e inspiración que te brinda el verdadero coaching de transformación. Y lo único que tienes que hacer es introducir acá tu nombre y correo donde quieres recibir todo el curso de introducción al coaching y así todo está listo para que empieces a crear la vida que quieres en tus términos. No tienes nada que perder y por el contrario mucho que ganar al descubrir lo que el verdadero coaching de transformación puede hacer en tu vida y en la de otros. Nos vemos en el curso. Gracias. 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 Gracias.